Hace cinco años, donde vivo yo, que vivo entre Incas y Avenida Cautanero, sí, no me acuerdo, y la otra calle es Teguelche. ¿Esto es en barrio Barrancas del Río? Sí, en barrio Barrancas del Río, sí, y en el de aquí de mi casa, calle Pública, mi señora hace cinco años que viene tapando el pozo, porque se hace mucho pozo ahí. Y ella, con medida, y para que lo vea así, no se rompe el auto, entonces siempre lo está tapando luego. ¿La municipalidad no va a taparlo? No, 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 no va muy poca vez, si me hay que estar haciendo un poco bonita, pero va para que vea así. Y aparte de eso, nosotros mantenemos, yo tengo una maquillada, cortamos los lluvios, así. Y entonces mi señora hace cinco años que está haciendo eso, y al último yo me canse, porque digo yo, yo no tengo auto, lo que tengan auto, que hay receta y lo tapen ellos. Y mi señora, porfía, porque muy como es mi señora. Y llegar, bueno, por tapar el pozo, el día lunes, se refalo y se... Se me golpeó, se me peroné. Se fracturó. Se fracturó. Y lo que estoy muy agradecido, solo la enfermera, en la parte 30 años, mucha gente muy buena, estoy muy agradecido a esa gente. ¿Cómo está ella? No, está mejor ahora, sin hecho, tengo un poco de infección internacional. Y esa gente, yo de acá, desde hace esto, estoy muy agradecido, estoy, por la atención, también encima, cosas que antes no corría. Víctor, y bueno, vos pedís que ahora que, por ejemplo, que la municipalidad que esté más atento, que vaya a arreglar las calles, que no lo pueda hacer un vecino esto, porque puede pasar estas cosas, ¿no? En serio, lo ideal, en serio, lo ideal. Y otra cosa no puedo decir, porque si bien no es culpa de la municipalidad, porque mi señora es muy solida, mi señora, es muy buena. Y si yo pienso yo, no sé por qué ser más adiós, todos los años sé que hay un premio, el mejor vecino, si ustedes hablan ahí con los vecinos, todas las que... es un embuje muy bueno.